Bueno, lo que pasa es que no tenemos que tirar el lote, ¿no? Es hora de tirar el lote que el grupo no está en el punto, no lo vamos a poner en la mesa, porque ya saben, que ahora van a acabar en el saque ahora, no tienen que salir. Normalmente, el primer número es que no tienen que avisar, el grupo no tiene que avisar que el grupo no tiene que avisar, que es el reino, el reino, el reino, el jovenil, y el señor del carnaval, porque los tres pueden avisar que no tienen que salir. Dónde se va a avisar, nosotros no estamos hablando de un número, sino nosotros comenzamos con el número uno, en verdad, pero si el grupo de, vamos a decir, el grupo de babuas, el reino, por ejemplo, y el número siete, el zó y el zó, el grupo va a ir el número uno, automáticamente, entonces, ahora tenemos que seguir normal. Entonces, vamos a decir, tú vas a pedir el señor del carnaval, el saque tiene, el número tres está de G, entonces, ahora, así, cada uno de ellos saca el número que no tiene, el lugar que no tiene número, porque el nombre está de Ibo. Entonces, ahora, el otro no tiene otro número, pero no tiene un cheto de Ibo, lo tenemos que seguirnos con el foco, lo que no tenemos que seguirnos con el foco. Así, nosotros será nuestro grupo, no. El Robi Bjarro, nosotros pedimos, la competición, la reina, para el agua que está trepando, tanto en San Nicolás como en la playa. Me está comprando también, que el Robi Bjarro, no tiene, lo que es, el penador, todo lo que es decir, del botón, otra altura ahora salió banan ya y vamos a vivir nada más tan sueño pero excepta que la responsabilidad de reina con su grupo líder para el reino te y a mí por ahí llega busque el 3l está algo lo bajas y por ejemplo de mi madre también te quiere estirar y representaba el peronador